El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca interpuso el martes en la tarde una denuncia ante la Fiscalía Especial para Atención a Delitos Electorales, esto por el delito que se configure por difundir información falsa en una página clonada del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP, así lo manifestó el consejero presidente. Ya se presentó, el instituto se deslinda completamente de esa página apócrifa y presentó la demanda correspondiente el día de ayer por la tarde en la CEPAR. Esto luego de que en una página con dominio similar al de la página oficial del PREP fuera detectada en funciones y con datos de una supuesta encuesta que ya le daba el triunfo a un candidato a gobernador. Por ello, dijo, la página del PREP estará con ceros hasta el día domingo 5 de junio que empiecen a votar los oaxaqueños. De las 5.177 casillas no se van a instalar 12, entonces se van a instalar, ¿dónde están estas 12? Son las que corresponden a la agencia de Álvaro Obregón en Cuchitán, las que corresponden a la cabecera de Chihuahua, a la cabecera de Cotzocón y a la agencia de Topiltepec. Ahí están esas 12 casillas. Asimismo, dio a conocer que la veda electoral empieza este jueves 2 de junio a partir de las 0 horas, tiempo en el que no podrá ya tocarse ningún tema electoral hasta después del 5 de junio, pues se estaría incurriendo en un delito electoral. Se ha previsto, junto con las autoridades federales y estatales, un cooperativo de seguridad para el resguardo de las elecciones, resguardo alrededor de los consejos municipales, de los consejos distritales, de que haya seguridad en las calles a través de la policía estatal, de la policía federal y también de las policías municipales. Durante una reunión en donde también estuvo presente el titular del Instituto Nacional Electoral, Edgar Arias Alba, señalaron que solo no se instalarán 12 casillas en todo el estado y que habrá suficiente seguridad en las calles y casillas para acudir a emitir el sufragio. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.